Quiero de buscarte y de encontrarte Oh, me aseguro que mis amigos me te vas Hay un momento en que quisiera me podrán marchar Y arrancarme y arrastrarme en mi pecado De mis ojos se mueren si miran tus ojos Y mi cariño con el amor se mueren mi amor ¡Gio! Ay, agarate con tu cuerpo Trasparando la Paloma negra, paloma negra ¿Dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi onda paradera Sin muchas niñas, debes ser niñas de nadie más Y aunque te amo por locura, ya no vuelva Paloma negra, eres la dueña de un penado Quiero ser libre y vivir mi vida con quien yo quiero Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por ir a buscar Y aclaré por mi cuenta las barranas Un aplauso fuerte ¿Quiere ganar el carro? ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama usted? María María Como que tome la canción nomás una tienda Entonces puede ganar medio carro